¡Suscríbete! Primero Barracas, ahora sí, tenemos el remate, ¡goooool! Además, defensa, en la primera profunda que tuvo el conjunto visitante, le llevó la pelota a Sebastián Rivero, definió realmente muy, pero muy bien ante la salida, además de que no... Pero ahora la pierde, recuperó Puig, abriendo Rivero, ¡qué linda pelota! Él llega el balón a la área, vio ya por arriba y está... ¡goooool! ¡Rivero! ¡goooool! ¡goooool! Sebastián Rivero Estuvo rápido Barracas para presionar alto, hay una salida en falso de Atlético Tucumán que intentó salir jugando con la pelota por bajo Recuperó Barracas y quedó bien parado, de cara al gol, 3 contra Arjero El rebote favoreció a Rivero que apareció solo sin... Pegarle, Dylan Rivero ¡Viva! 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 Veinte minutos de este primer tiempo Le da Rivero El bochazo que se fue cerrando ¡goooool! ¡goooool! Se abre el marcador casi de manera inesperada a los 21 de esta primera mitad Un tiro libre desde la mitad de la cancha, Dylan Rivero ni la cámara prácticamente lo pudo tomar Fue majestuosa la pegada del once Y el golazo, presten atención a la parábola de la pelota Le pega Rivero, buscando el centro claramente Y la pelota se desvía increíblemente Ni los propios jugadores de Barracas lo podían creer Repasamos la amarilla que se había llevado Segovia Sebastián Rivero, el penal es para Barracas ¡Rivero! ¡goooool! ¡goooool! Del arquero Segovia que fue para el otro lado Barracas 3 Independiente 1 Sebastián Rivero de penal Sí, que en todo momento lo mira el arquero El arquero Segovia que elige su palo derecho La pelota va hacia el otro lado Muy bien pateado el penal por el número 7 de Barracas Central La apertura del marcador Barracas que quiere salir de la cola ¡goooool! 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 De Barracas Central Sebastián Rivero de penal Se la cruzó al arquero Bursic Que fue hacia su otro lado Gana Barracas en 12 minutos al primer tiempo El guapa 1 a Rosena al 0 A ver si puede armar la contra Va a picar Rivero Atención con esta, se viene Barracas La tiene Sebastián Engancha Rivero Mete Pizadita ¡Qué bien pasó Rivero! ¡Es un golazo! ¡Atacó! Albornoz Bien por el arquero de la luz Ahora ¡Qué buena jugada! Armó Sebastián Rivero Tido que se pone de área a área La pisa Le pone potrero Rivero Pizad y caño Para Matías Vera El remate Que tenía destino de ángulo En el segundo palo Albornoz mete el manotazo ¡Qué lindo! Ya está Si usted se levantó temprano a ver este partido Ya Rivero Casi que se podía decir que le pagó la entrada Cerca de En algún momento no tengo cerca la punta Pero cerca de la clasificación Bueno, el tiro al arco El arquero que termina despejando El partido se empieza a armar Tampoco, lentamente Sí, aquí lo vemos otra vez El remate de Rivero muy activo No tiene una posición fija desde donde empezar El Sacando por la derecha Se viene Alex Creando mucho peligro por la derecha ¡Pasa al medio! ¡No! Y señoras y señores Lo tuvo Y aventosa Pero hermoso para vivir El fútbol de la reserva La pelota le queda a Barracas El remate el 10 de Bernal ¡El rebote! Terminó rebotando En Franciagiri Y después el tiro le quedó a Dylan Rivero Era él Y a la pelota A Gómez de nuevo Pimban a Corollini a ese balón Lo va a picar Y llega el jugador de Barracas Así es Continúa el peligro ¡El centro solo al medio! ¡No llegó! ¡Violás! ¡Adiós! Usted que tiene años de fútbol Jamás se cambia eso Rivero ¡El centro de Sebastián Rivero! ¡Punto del penal! ¡Centro de Rivero! ¡El cabezallo! Si no voy mal Fue uno de los centrales Arrancando la gente que viene Algunos todavía con cara de sueño Pero lindo para disfrutar Este fútbol que nos proponen Barracas Independiente Buena mocha por la derecha Juan Pablo Saliendo de gran manera Bueno, se le pusieron lujo los chicos Con esta zona Cuando se viene Barracas Sector izquierdo Rivero El enganche de Rivero El toque de primera para Puig ¡Se metá el área! Remate de Puig 10 de la mañana Día de semana Para cortar un poquito Las redes sociales De la Liga Profesional de Fútbol Un agradecimiento también Al Canal de Boca Saliendo con el pelotazo largo Cerrizuela Controla muy bien Rivero En el que se caía solo La salida para Barracas Perdón Lo tiene Rivero Pelotazo largo No podía Rivero La pisa Rivero Le mete Suela Jugando hacia el costado Barracas y el tomba Alfonso Juega para Dilan Recibe Rivero Cambio de frente de Rivero Se centró Segundo Palo La saca Belhurtas De cabeza Corre Belhurtas La gana Rivero Dilan La maneja Sebastián Rivero Dilan La tiene el once El lateral Segundo marcador central Y bueno veremos entonces ahora con Barracas Rivero de primera Buena jugada Sebastián Bernal se muestra La gana va a ser Rizuela Señoras y señores Se paralizaron los corazones de los hinchas de Boca El de la El de la La gana va a ser Rizuela La gana va a ser Rizuela Gracias.